Si no quieres que te siga amando, si no quieres que te esté adorando Si no quieres que te dé mis besos, te molestas nada más por eso Mátame, 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 mátame Si no quieres sentir mis caricias Si no quieres este amor sin prisas Si no quieres que en ti esté pensando Si no quieres que te esté deseando Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor